Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La serie estuvo marcada por la propuesta de matrimonio de Kemal Amerak, quien no podía renunciar a su amor a pesar de su tía. Sem, quien fue llevado a la mansión después de ser golpeado, le dijo que fue Kemal quien lo hizo. Maravillosa, quien estaba conmocionada, no sabía a quién creer, mientras que Sureyya le decía a su sobrino que Kemal no era lo que parecía. Genial, que llamó a Kemal, le preguntó si le había hecho algo a Sem. Expresando que no tocó a Sem, Kemal se preparó y fue al hospital. Cuando Muidehan lo vio e hizo una escena, Kemal salió y una vez más dijo que no había hecho nada. En ese momento, Sureyya, quien había enviado a Merak, dijo que Shrez era la peor persona que conocía en el mundo y le advirtió que se mantuviera alejado de Merak. Preguntándose por qué su tía despidió a Kemal en el desayuno, se enteró de que era el hijo de Shrez. A pedido de Kemal, hizo un plan con Seren para reunirse con él. Genial, que salió de casa como si fuera al hospital y superó a su tía, se reunió con Kemal. Kemal, al enterarse de que no volvería a encontrarse con él, pensó en confesarle la verdad, pero no lo hizo porque tenía miedo. Afirmando que no se reuniría con Sureyya si molestaba a su tía, Fikir regresó a casa. Dijo que no escribiría la novela mientras se levantaba de la mesa. Después de la comida, Muzehin llamó a Sureyya a su habitación y le dijo, no desquites la ira de Shrez con Grey. De lo contrario, lo perderás. Mientras todo esto sucedía, se reveló que Shrez, quien regresó a la mansión dos años después, fue denunciado y arrestado por Sureyya. Genial, quien supo por Seren que Kemal no golpeó a Sem, dijo que aunque le explicó la situación a Sureyya, su tía afirmó que le mintió y que no quería que saliera de la casa. Marveles fue a su habitación y leyó la parte de la novela que le había escrito a Kemal. Al escuchar la grabación, Kemal dijo que quería reunirse con él en la mañana. Sureyya, que entró en la habitación de Kemal en su camino para encontrarse con Kemal sin informar a nadie, encontró el brazalete que era un regalo de Kemal y que Shrez le había dado. Sureyya, que siguió a Merak, que fue al hospital a devolver las pertenencias de Sem, vio a Kemal con su sobrino. Cuando Kemal le propuso matrimonio, ella lo llamó genial. La propuesta de matrimonio de Kemal a Wander y el hecho de que Sureyya los viera se convirtió en la agenda de las redes sociales. Genial, entendió a Kemal. Eso es lo que también era importante para él. Oh, Sureyya, tienes mucha razón, pero estás en el camino equivocado. Genial, debes saber la verdad lo antes posible. Ella elegirá un gran amor. Sureyya no se merecía esto? Cada uno tiene su razón. La persona más inocente de la historia es genial. Sem le tiene miedo a la gente como tú, vergüenza Kemal. Kemal, este episodio donde quieres venganza ha quedado claro. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.